Estamos aquí al lado de la Colina de las Apariciones en Medjugorje y estoy con, ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia, ¿de dónde vienes? De Chile. Chile. ¿Dónde has escuchado por primera vez en Medjugorje? ¿Qué has pensado cuando has escuchado de la historia de Medjugorje? No sabía a qué venía. Era todo como una incógnita. No sabía a qué iba a sentirme espiritual al llegar acá. Y la primera vez que vine, pasaron muchas emociones, demasiadas. Pero yo le dije a la Virgen que si ella necesitaba que yo viniera de nuevo, que ella me trajera. Porque me faltaba. Necesitaba hablarle más, sentirla más. Acá se siente su presencia. Se siente su presencia. Porque acá tú estás rodeado de amor, de fe. Toda la gente se ama, se quiere, se ayuda. Subir a la Virgen ahí es demasiado amor. Porque todos te dan la mano. Y sientes las manos de todo el mundo. Quiere que llegues. Sí. Aquí hay amor, hay caridad y hay conversión. Mucha conversión. Porque yo no era mariana. Era más cristiana, de Cristo. Y me daba vergüenza llegar a la Virgen. Yo rechazaba llegar a la Virgen porque la encontraba demasiado perfecta. Me daba vergüenza. Que su hija no fuera merecedora. Que no estuviera a su altura. Y siempre como que me alejaba un poco de ella y me iba directo al hijo. Daba la vuelta por ella y me iba al hijo. Me daba vergüenza. Yo decía, no merezco, no merezco. Y ella me trajo porque vinimos con un grupo de peregrinos. Y me vi en este viaje. Y llegué. Y en realidad eran tantas las emociones. Era tanta la vivencia fuerte que tú vives ahí. Que al final no lo puedes profundizar. No tocas fondo con toda esa información, con todo lo que te llega. Y cuando ya estás en tu país, empiezas a pensar. Tranquilamente, lo que me guste, ¿qué pasa? Una transformación y me volví Mariana. Mariana, se ve en tus ojos. Sí, me volví Mariana. La amo. Y siempre le digo, por favor, madre, como en las bodas de Caná. Intercede. Ahora llego a ella y ya no doy la vuelta. Llego a ella y le pido que ella vaya donde su hijo. Y cuando has venido por primera vez, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estuve tan emocionado? ¿Por qué estuve tan emocionado cuando has venido por primera vez aquí? ¿Qué ha pasado? Cuando estuvimos acá la primera vez, vivimos una aparición de la vida. La verdad es que uno dice, vamos a vivir una aparición de la Virgen y uno mira el cielo y quiere ver, quiere ver. Pero no es ver. La gente tiene que sentir. En el corazón. La gente, claro. Entonces, ahora que no hay apariciones, no siente más. No siente más. La vive a ella. No vive la aparición. No quiere ver el cielo que se transforme. No quiere ver el cielo que se transforme, que vive la vida a ella plenamente. ¿Y ahora tú rezas el Rosario cada día? Sí. ¿Por qué? Porque ella nos da esa arma. Nos da esa arma poderosa para cuando estamos tristes, cuando no tenemos paz. Siempre transforma. El Rosario siempre transforma. Y como ella lo pide, cuando la mamá te pide algo, lo tratas de hacer. No te pones desobediente. Y como ella lo pide, hay que hacerlo. Y solo te trae cosas buenas. Solo te trae cosas maravillosas. ¿A través de la oración del Rosario? Por supuesto. Por supuesto, ahí está la esperanza, la fuerza. Está todo. Está todo. Y bueno, como yo viví esa experiencia, uno desea fuertemente que la vivan otros. Y acá están ellas. ¿Tú has traído otras personas? ¿La Virgen quiere esto? Yo no las he traído. La Virgen las ha traído, ¿no? La Virgen las ha traído. Sí. Entonces, yo disfruto que ellas vivan esa experiencia, esa unica de la Virgen, ese amor. Ese amor. ¿Y qué es por ti Dios Padre? ¿Puedes explicar a una persona que no conozco a Dios Padre? ¿Qué es Dios Padre? ¿Qué es Dios Padre para ti? ¿Para mí? ¿Qué es Dios Padre? Sí. Es todo. El Creador. No. Dios Padre es todo para mí. Es todo para mí. Él eligió a María. Y por el sí de María estamos todos acá. Si ya no hubiese dicho que sí. Pero él sabía. Él es todopoderoso. Sabía a quién elegir. No. Dios Padre es nuestro. Y cuando tú has empezado a rezar el rosario, ¿tu vida familiar ha cambiado? ¿En qué manera? Mucho. Mucho. ¿Cómo? Me siento más fuerte en la fe. Siento que mi vida comienza con eso. Me siento acompañada. La vida de pareja siempre ha sido maravillosa. Pero él disfruta. Sabe que yo amo todo esto y me apoya mucho. Aleluya. Qué lindo. ¿Y qué quiere decir a la gente que no conoce a Medjugorje? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué deben venir aquí? Es que Medjugorje no hay palabras para definirlo. No hay palabras. Solo hay que vivirlo. Hay que vivir esto. Yo le diría que sin fe o con muy poquita fe, ellos solamente vengan. Nada más. La Virgen sabe qué va a hacer con ellos. Y para ustedes dos, primera vez aquí, primera día, ¿es como esto? Sí, es una emoción gigante para mí sobre todo. Una emoción y una iletitud. No puedo seguir aquí. ¿Y para ti? Muy fuerte, hablas. Muy fuerte. Yo, un poco creyente. O sea, creyente en Dios Padre. Pero le he sentido. Como decía Alicia, le he sentido al lado. Y da fuerza. Da felicidad. Muy, muy, muy lindo. ¿Y tú quieres decir a otra cosa al final para la gente? Sí. Medjugorje no los espera. Los espera algo mucho más grande. Nuestra Madre, la Virgen. Y les va a hacer muchos regalos a cada uno de los que vienen para acá. Y hace el esfuerzo en llegar acá. Y ya nos tienen miles de regalos. Miles de regalos. Amor, contención, fe. Tienen que vivirlo. Acá Medjugorje se vive. Nada más. Muchísimas gracias.